Usuarios pueden hacer uso de la ley del consumidor para optar por la devolución de su dinero en caso de que hayan adquirido un artículo en mal estado, explica Gisela Canales, consultora en finanzas personales, quien comenta este procedimiento legal. La ley de protección de los consumidores es bastante clara, es la ley 842, cualquier persona puede buscarlo en el buscador en internet y van a encontrar toda la ley y su reglamento. Entonces la ley manda que todo producto, o sea puede ser un carro, puede ser una moto, puede ser un electrodoméstico, incluso un artículo de decoración, digamos compraste una lámpara y no te la probaron o la probaron y funcionó, pero cuando llegaste a tu casa ya no funcionaba. Siempre y cuando sean desperfectos que no sean atribuibles al usuario, o sea no es que yo por ejemplo esa lámpara la golpeé, se me cayó, obviamente no funcionó. O un electrodoméstico que manipulamos mal se nos cayó y se dañó, no. Obviamente nada de esto es lo que aplica, sino desperfectos que puedan ser ya sea de fábrica o ya sea que pudieran atribuirse a la empresa que lo está vendiendo. Independientemente de que hayas adquirido o no las famosas garantías extendidas o garantías adicionales que te ofrece la empresa, está cubriendo un periodo de garantía o la ley manda de que te deben responder en caso de que el artículo, el electrodoméstico o lo que sea que hayas adquirido presente, fallas. Entonces el orden que manda la ley es primero usted presentar, hacer del conocimiento del proveedor del problema que tiene el artículo y él está obligado en primera instancia a hacer una revisión. Si se puede reparar, este es lo primero que manda la ley, da el chance que ellos lo reparen. Si a pesar de que lo repararon o supongamos, porque a veces ha ocurrido, que te dicen sí mira lo puedo reparar pero no hay piezas y esas piezas vienen en seis meses. Si ahí vos estás pagando el artículo o ya lo pagaste, en caso de que lo hayas comprado de contado, entonces pudieras hacer el siguiente paso o exigir el siguiente paso. Ya sea que se tardaron mucho o no se puede reparar, que es exigir el cambio del bien. Esta sería, digamos, la segunda etapa del reclamo. ¿Ellos deberían poder cambiarte sin ningún cobro adicional por un bien en iguales características y condiciones? Si no lo tienes, viene la tercera etapa que es la devolución del dinero que hayas pagado hasta ese momento. Pero ojo, vos no puedes saltarte a la tercera etapa de primeras a primeras, tienes que haber agotado las primeras dos. Canales explica que el desconocimiento de la ley permite que muchas veces las personas pierdan este derecho. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.